Todo esfuerzo tiene su recompensa. Es el criterio de Cristian Mejía, quien vive en la cooperativa Einer Parrales, en el noroeste de la urbe porteña. El gobierno a él le entrega un sueldo básico para que estudie por ser hijo de una beneficiaria del bono de desarrollo humano. Así Cristian lucha por ser ingeniero industrial en la Universidad de Guayaquil. He podido adquirir una computadora y día a día se gasta también en la universidad haciendo proyectos en temas de transporte. Y ha sido muy bueno, muy bueno esta ayuda que da el gobierno a los jóvenes que de verdad quieren esforzarse y salir adelante. Aquello se lo consigue con promedios altos y con mucha responsabilidad. Así lo afirma Emily Vera, una joven de 19 años que estudia para ser ingeniera en marketing. Su padre es comerciante y su madre ama de casa. Por ende, ella se convierte en la primera persona de su familia en estudiar en la universidad. Para mí realmente era un sueño ingresar a la universidad. Lo veía casi imposible. Y mucho más, siendo becaria me dio la oportunidad de dedicarme solamente a estudiar. Pero no todo es ayuda, porque en estas historias también están las ganas de estudiar y el esfuerzo. Esos factores los fomentó el Examen Nacional de Educación Superior, donde miles de jóvenes pusieron a prueba sus aptitudes para ser parte del nuevo sistema de educación superior. Lo dice Otani Fersan, estudiante de psicología. Ella volvió a las aulas de la universidad después de varios años y habla de los beneficios del ENES. Estuve estudiando anteriormente aquí cuando no se daba lo del examen del ENES y la entrada era un poco más fácil porque lo que tenías que hacer era pagar lo que te pedían pagar, los cursos que pedían y toda la cosa, pero ya la responsabilidad tuya es si estudiabas o no estudiabas. ¿Ahora? Y no te quedabas. En cambio, ahora sí es un requisito que tú tienes que entrar porque entras a estudiar. Y específicamente el ENES es un filtro para personas que realmente quieren estudiar. La idea principal fue garantizar la calidad de la educación y en ese sentido, 14 universidades fueron cerradas a nivel nacional por estar en categoría E. Sin embargo, se crearon nuevas entidades académicas en Imbabura. Por ejemplo, Yachay es la primera universidad científica, tecnológica y experimental del Ecuador. En Napo está la Universidad de Ickyam, que prepara investigadores en ciencias naturales. En Cañar también se levantó la Universidad Nacional de Educación con el fin de formar docentes. Así también se creó por primera vez la Universidad de las Artes del Ecuador. La obra fue inaugurada en Guayaquil y tuvo un costo de inversión que superó los 11 millones de dólares. Para la presidenta de la FEWE Nacional, Daniel Oviedo, el aporte económico del gobierno en educación superior, que sobrepasa los 9.500 millones de dólares, es muy importante para la comunidad universitaria. Ha iniciado un proceso de transformación que está haciéndose visible y pues ya, como decía, hay estudiantes inclusive becados fuera del país que son personas que pertenecen a los quintiles de la población históricamente excluidos. La inversión económica a lo largo de nueve años de revolución ciudadana ha sido ejecutada con el fin de preparar a los profesionales y fortalecer la educación superior en el Ecuador. Con imágenes de Jesús Mora, Emilio Zamora, Gama Noticias.